Que se te quite ese orgullo mujer que tienes Que se te quite ese orgullo mujer que tienes ¿De qué te sirve andar entre las flores? Desde hoy te digo que ya tengo nuevos amores Inorgullosos y resbalosos como tú Cuatro meses me voy a estar contigo Cuatro meses me voy a estar con otra Y los otros cuatro contigo con otra Y otra yo no te pido amor ni caridad Cuatro meses Cuatro meses me voy a estar contigo Cuatro meses me voy a estar con otra Y los otros cuatro contigo con otra Y otra yo no te pido amor ni caridad Estoy tan lejos de ti Y a pesar de la enorme distancia Me siento juntito a ti Corazón, corazón, alma con alma Y siento en mi ser tus besos No importa que estés tan lejos Estoy pensando en tu amor Y a lo loco Y a lo loco platico contigo Te cuento de mi dolor Y aunque me hagas sufrir Yo te lo digo Y vuelvo a sentir tus besos Y vuelvo a sentir tus besos No importa que estés tan lejos Mamacita Eres solo mía Y bien lo sabes El cielo empieza a clarear Y mis ojos se llenan de sueños Contigo voy a soñar Contigo voy a soñar Aunque quieras o no Yo soy tu dueño Y siempre tendré tus besos Y siempre tendré tus besos Anillo de bodas Anillo de bodas que puse en tu mano Anillo que es símbolo de nuestro amor Que unió para siempre Por toda la vida A nuestras dos almas delante de Dios Si algún día recuerdas Al pobre que sueña Que lucha y se arrastra Por querer vivir Jamás no maldigas Que al fin fue un mendigo Que quiso elevarse Por llegar a ti Anillo de compromiso Cadena de nuestro amor Cadena de nuestro amor Anillo de compromiso Que la suerte quiso Que uniera a los dos Soy pobre, muy pobre Y tú ya lo has visto Te he dado miserias Te he dado dolor Y aunque no lo quieras Te vale un cariño Si no puedo hacerte feliz con amor Anillo de compromiso Anillo de compromiso Cadena de nuestro amor Anillo de compromiso Que la suerte quiso Que la suerte quiso Que uniera a los dos Este es el chivo brincado Este es el chivo brincado En calles y callejones Que uno hace por los cabritos Que uno hace por los cabritos Y borregos cuartezones Un chivo pegó un reparo Un chivo pegó un reparo Paseándose en la azotea Que el borrego le gritaba Que el borrego le gritaba Aquel es quien te torea Corral de las piedras negras Corral de las piedras negras Donde se amasan los chivos Hay corazones ingratos Hay corazones ingratos Y pechos adoloridos Un borrego cuartezón Un borrego cuartezón Le dijo a un chivo cornudo Blomándome a gastarugo Blomándome a gastarugo Porque nos hacemos nudos Corral de las cuatro esquinas Corral de las cuatro esquinas Donde hay chivos y chibones Los chivitos son cabritos Los chivitos son cabritos Y los grandes cabezones Un chivo pegó un reparo Un chivo pegó un reparo Y en el viento se detuvo Hay chivos que tienen madre Hay chivos que tienen madre Pero ese ni cabra tuvo Olvídate de todo Olvídate de todo Y vete a donde quieras Y vete a donde quieras Pero llévame en ti Y al fin de tu camino Comprenderás tus males Sabiendo que nacimos Sabiendo que nacimos Para morir iguales Olvídate de todo Menos de mi Menos de mi Porque ni tú ni nadie Arrancarán de tu alma Los besos que te di Los besos, las caricias Y tantas otras cosas Que presención Que presenció la noche Y yo te buscaré Por cielos y por mares Rompiendo mi destino Para morir iguales Romacita Romacita Olvídate de todo Olvídate de todo Menos de mi Porque ni tú ni nadie Arrancarán de tu alma Los besos Los besos Que te di Los besos, las caricias Y tantas otras cosas Que presenció la noche Que te entregaste a mí Olvídate de todo Olvídate de todo Menos de mi Música ¿Qué te falta mujer? ¿Qué te falta? ¿Qué te falta si estás a mi lado? Soy feliz y no soy desgraciado Tengo padres que lloran Tengo padres que lloran por mí Durante noche soñé que te amaba Como se ama una vez en la vida Desperté y solo era mentira Ni siquiera me acuerdo de ti Eres flor que entre peña naciste Y naciste para padecer Yo primero conocí a mis padres Y después a una ingrata mujer Si te quise no fue que te quise Si te amé Si te amé fue por pasar el rato Y te mando tu triste retrato Para nunca acordarme de ti Música 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 Voy a hacer para olvidar Tantas cosas bellas me decías Yo te enamoré de tu bondad Nunca imaginé que cambiarías Y que todo fuera falsedad Algo que me lleva a la tristeza Traigo destrozado el corazón Nunca había sentido tanta pena Cómo me ha dolido Tu traición Música Tantas cosas bellas me decías Yo me enamoré de tu bondad Nunca imaginé que cambiarías Y que todo fuera falsedad Algo que me lleva a la tristeza Traigo destrozado el corazón Nunca había sentido tanta pena Cómo me ha dolido tu traición Anochecita de anoche No me podía ni dormir Con la borrachera Llegué oliendo tanto Que hasta mi ranchera Que hasta mi ranchera me mando pa'l patio Anochecita de anoche Se los juro no vuelvo a tomar Anochecita de anoche Ya no podía ni comer Así fueran huevos Así sea chorizo Tal vez chilaquiles O ya no se me hizo Ahora que traigo esta cruda La hielera no puedo encontrar La hielera no puedo encontrar Le pongo su llego También su cerveza Aunque al otro día Ande de cabeza Ya no me importaba Ni una ni otra vieja De las que me avienta Mi suegra y mi vieja Ahora sí compadre Se lo juro por Dios Me fui de parranda anoche Puro pistear y pistear Con la borrachera Ya no puedo verte Que hasta mi ranchera Dejó de quererme Anochecita de anoche Se los juro no vuelvo a pistear Oiga señor cantinero Por favor no sirva más Aunque traigo tana Ya no me contengo Y aunque coma poco Sé que lo devuelvo Oiga señor cantinero Le suplico No me sirvo más Le pongo su llego También su cerveza Aunque al otro día Ande de cabeza Ya no me importaba Ni una ni otra queja De las que me avienta Mi suegra y mi vieja Ya no quiero nada compadre Ya no Ahora que estoy quebrado Y sin cariño Ahora que estoy quebrado Y sin cariño Me he puesto a reflexionar Qué fue lo que hice mal En el amor y el dinero Siempre fui sincero Todo, todo te daba Sin falsedad Merecido lo tengo Este tormento Y la lección que aprendí Se las voy a explicar Para que a nadie le pase Lo que a mí me sucedió Todo, todo el amor Y a mí una mujer Ni todo el amor Ni todo el dinero Ni todo el dinero Y yo a ti todo te di Ni todo, todo el amor Ni todo, todo el amor Ni todo el dinero Ni todo el dinero Y a una mujer Ni todo el amor Ni todo el dinero ¿Por qué pagan mal? Así me pasó, así me la hicieron Y a una mujer, ni todo el amor, ni todo el dinero Y yo a ti todo te di, todo, todo el amor, todo, todo el dinero Y a mi mujer no me quiere, porque me vivo tomando Ya me quebró la hielera, y me vive amenazando Dice que me va a dejar, si me sigo parrandeando ¿Qué me dejé? No me importa, mujeres a mi me sobran Pues lo que más me preocupa, que me quebró la hielera Porque en ella las cervezas, las llevaba donde quiera Cuando ella y yo éramos novios Nunca me he reprochionado Siempre decía que borracho, a ella yo más le gustaba Pero hoy que estamos casados, la he notado muy cambiada No sé por qué se preocupa, si yo siempre doy el gasto Y mi cariño lo tiene, aunque me mire borracho Y aunque ande yo en la parranda, voy a caer en sus brazos Amigos tengan cuidado, la mujer nos da tres brincos El primero a la rodilla, el segundo a la cintura Pero el tercero va al hombro, no dejen que se le suba Ya con esta me despido Me voy por otra hielera La llenaré de cervezas, aunque mi mujer no quiera Para que sepa quien manda, seguimos la borrachera Las mismas piedras Las mismas casas, pero no la misma gente Sigan tocándome Que mi desgracia No paren, sigan de frente Hasta los perros ladran igual Aquí yo fui quien perdió Que desgraciado destino Todos viven donde mismo Menos lo que amaba yo A los veinticinco A los veinte años me fui A los veinte regresé Las piedras si son las mismas Las piedras si son las mismas Pero pues ya para que Si mis padres ya no viven Ni la mujer que adore Sigan tocando Sigan de frente Hasta llegar al panteón Otra vez toquen la misma Toquen viva mi desgracia No me cambien de canción En esa tumba Están mis padres Esta mi amor soñado Sigan cavando la mía Quiero hacerles compañía Yo quiero estar a su lado A los veinticinco A los veinte años me fui A los veinte regresé Las piedras si son las mismas Pero pues ya para que Si mis padres ya no viven Ni la mujer que adore Ya no quisiera ser tan borrada Pero me gusta de corazón Porque se siente rea todas mechas Cuando me aviento el tercer jalón Tomando vino se va la vida Y así borracho Y así borracho la pasaré Vengan botellas No me abandonen Que ya muy poco les duraré En cada truco En cada truco Siento la muerte Que el día me llevan Para el panteón Pero de rato Me veo al mirarme Cuando me aviento El tercer jalón Un resbalón Música En las cantinas me doy la vida Y en las banquetas Y en las banquetas Un resbalón Música Ay que chiquitas Música 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 Rito tenía un perro flaco Que apestaba como león Los vecinos le decían Ya bañalo por favor Pero Rito no hacía caso Lo tomaba vacilón Todo el mundo alborotado Le gritaba con pavor Ya baña tu perro rito Porque ya huele muy mal Ya baña tu perro rito Porque vamos a bañar Ya baña tu perro rito Con jabón y con champú Ya baña tu perro rito Porque ya huele muy mal Ya baña tu perro rito Porque vamos a bañar Ya baña tu perro rito Con jabón y con champú ¡Ves! ¡Ay, eh, eh! ¡Hijo de Manu! ¡Cómo piensa esto! Rito tenía un perro flaco que apestaba como león Los vecinos le decían ya bañalo por favor Pero Rito no se acaso lo tomaba vacilón Todo el mundo alborotado le gritaba con favor Ya baña tú, perrorito, porque ya huele muy mal Ya baña tú, perrorito, o lo vamos a bañar Ya baña tú, perrorito, con jabón y con champú Ya baña tú, perrorito, porque ya huele muy mal Ya baña tú, perrorito, o lo vamos a bañar Ya baña tú, perrorito, con jabón y con champú Puro sabor del cañón de Juchipilas Zacatecas Tus amigos Los Acuarios te saludan Puro sabor del cañón de Juchipilas Podrás cambiar de nombre, de patria, de todo Modificar tu rostro, tu historia, tu modo Pero por más que borres, que limpies, que cambies La huella de mis besos, tendrás en la cara Llegarán otros besos, que tapen los míos Más por debajo de ellos, los míos lucirán Hasta cuando en la tierra, otra tierra te tape Allí estarán mis besos, pegados siempre a ti Podrás correr el mundo, vivir escondida Cubrir con mis caretas, tu vida vivida Pero por más que borres, que limpies, que cambies La huella de mis besos, la huella de mis besos, tendrás en la cara Llegarán otros besos, que tapen los míos Más por debajo de ellos, los míos lucirán Hasta cuando en la tierra, otra tierra te tape Allí estarán mis besos, pegados siempre a ti Allí estarán mis besos, pegados siempre a ti Dame por Dios, tu bendición Oh madre mía adorada Que yo a tus pies, pido perdón Por lo que tanto he sufrido Ahora que estás, en la mansión Una mirada te pido Madre querida Ruega por mí, al Criador Tú que estás en la mansión, de ese trono celestial Mándale a mi corazón, un suspiro maternal Un suspiro maternal, mándale a mi corazón Que me llegue y que me arranque el corazón Mira madre que en el mundo nadie te ama como yo Se acabó el amor de madre, que es tan puro como Dios Mira madre que en el mundo nadie te ama como yo Se acabó el amor de madre, que era mi única ilusión Porque el amor de una mujer es igualmente al de una madre Con diferencia que el de la madre es un amor sin interés Se va mi amor, a donde irá Oh tu bellísima criatura Madre querida Ruega por mí, al Criador Tu que estás en la mansión, de ese trono celestial Mándale a mi corazón, un suspiro maternal Un suspiro maternal, mándale a mi corazón Que me llegue y que me arranque el corazón Mira madre que en el mundo nadie te ama como yo Se acabó el amor de madre, que era mi única ilusión Tve una pulse y coat ov turbulence, mi nunca 돼 Y... Cukoho才 primeira Tve una bleeding Jardín Tve una niña En la segunda Tve una baixa Tve una Tve una Tve una muy Venga mi Lupe con su voz, guitarra y sueña Me di un besito pa' que me acordara de ella En este mundo no he de amar otra trigueña Porque no quiero que otra sufra más por mí Pues ahora sí Mi Lupita vengo a verte Pues ahora sí Se acabaron mis pesares En este mundo no he de amar otra trigueña Porque no quiero que otra sufra más por mí No quiero que otra sufra más por mí Mi Lupita me despido Pues ahora sí Ya no pasarás trabajo Yo lo que quiero es estrecharte entre mis brazos Porque me encuentro apasionado de su amor Yo también tengo animales Yo les quería platicar Pero ya que presumieron También les voy a enseñar Que en mi corral también canta Y callos al madrugar Tengo pericos bilingües Que hasta el inglés más canta Que hasta el inglés más cangía Lo solicitan los gringos Cagando sin regatear Mis animales son finos Nadie los puede igualar No me pregunten quién soy Mi nombre no puedo dar Soy un hombre decidido Soy un hombre decidido Que no se sabe rajar Chivos, pedicos y gallos Hay que saberlo historiar Yo tengo una gente humilde Lo digo con mucho honor Ellos por mí dan la vida Para el traidor no hay perdón Unos cuidando mis chivos Y otros cuidando al patro Mañana salen pa'l norte Con destino a Colorado Chivos, pericos y gallos A California y Chicago Que acompañan mis valientes Con sus armas por un lado Si no estoy en Nayarit En Durango me ande allá Tengo casa en Zacatecas Y un rancho allí en Michoacán En Sinaloa mis gallitos Acabándose de crear Ah, 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 ah ah, 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 Gracias por ver el video. Por tu amor que tanto quiero y tanto extraño, que me sirvan otra copa y muchas más. Que me sirvan de una vez a todo el año. Y me pienso seriamente en borrachar. Si te cuentan que me vieron muy borracho. Orgullosamente diles que es por ti. Porque yo tendré el valor de no negarlo. Gritaré que por tu amor me estoy matando. Y sabrán que por tus besos me perdí. Para Dios quien adelante, si el amor no me interesa. Gritaré por todo el mundo. Mi dolor y mi tristeza. Porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme. Aunque yo no lo quisiera. Voy a morirme de amor. ¡Gracias! 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 Si te cuentan que me vieron muy borracho. Y me vieron muy borracho ahí. Solamente diles que es por ti Porque yo tendré el valor de no negarlo Gritaré que por tu amor me estoy matando Y sabrán que por tus besos me perdí Para Dios quien adelante el amor no me interesa Gritaré por todo el mundo mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme Aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Así te quiero mujer no le hace que seas vaciada Te quiero porque te quiero porque me nace del alma No sabías querer porque eras mujer vaciada Y te burlabas de mi cuando de amores te hablaba Pero llegaste a saber que con mi amor no jugabas Y con el tiempo supiste lo mucho que tú me amabas Tú no sabías querer porque eras mujer vaciada Y te burlabas de mi cuando de amores te hablaba Y te burlabas de mi cuando en tus brazos lloraba Pero llegaste a quererme así como yo deseaba Y te burlabas de mi cuando de amores te hablaba Y te burlabas de mi cuando en tus brazos lloraba Y te burlabas de mi cuando en tus brazos lloraba Debo, no niego, pago no tengo Como dice aquel refrán Que aunque es un poquito viejo, pero dice la verdad No tengo en estos momentos, con que poderte pagar No tengo en estos momentos, con que poderte pagar Pido descuento, me das aumento Y la deuda crece más Me piden los intereses, por los besos que me das Si lo has hecho tantas veces, no me importa una vez más Si lo has hecho tantas veces, no me importa una vez más La deuda de tu cariño, me aposa como reloj Repite siempre lo mismo, pidiéndome más amor Me voy a casar contigo, no me gusta ser deudor Me voy a casar contigo, no me gusta ser deudor La paga de la emoción Como cincuenta noches perdidas Sin verte, sin verte, sin darte amor Sin verte, sin darte amor Me voy a empeñar contigo, no encuentro otra solución Si no quedas bien servida, te doy gratificación Si no quedas bien servida, te doy gratificación La deuda de tu cariño, me aposa como reloj Repite siempre lo mismo, pidiéndome más amor Me voy a casar contigo, no me gusta ser deudor Me voy a casar contigo, no me gusta ser deudor No todo el que chifles a riego Lo tengo ya comprobado, para entrar al contrabando Hay que ser muy arriesgado Y no temerle a la muerte Siempre la traes por un lado Voy a dar un buen consejo A todos en general Si eres nuevo en el negocio O apenas vas a empezar Sabes que las consecuencias Las tienes que soportar Por eso hay muchos soplones Es mi modo de pensar No aguantan las calentadas Más fácil es de soplar No importa que sean amigos Prefieren la libertad Para qué dar tantas vueltas Si es del suelo tan parejo El negocio es de los hombres Agarren bien mi consejo Si no pasan el examen Mejor hazlo que el cangrejo Ya con esta me despido Por favor piénsenlo bien Con los soplones que existen No nos cabrían en un tren Hay que ponerles veneno En billetitos de asier Con gusto vengo a cantarles Lo que yo siento en el corazón Que soy de mero Zacatecas De allá de un pueblito cerca del cañón Con gusto vengo a cantarles Lo que yo siento en el corazón Que soy de mero Zacatecas De allá de un pueblito cerca del cañón De cañón de Cuchipilas De la que yo me la quiero De mérito Zacatecas De la que yo me la quiero De cañón de Cuchipilas De la que yo me la quiero De mérito Zacatecas De la que yo me la quiero Lo más hermoso de mi tierra Sus lindas mujeres que son un primor Pero más bonito se mira Cada año su feria con su tradición Lo más hermoso de mi tierra Sus lindas mujeres que son un primor Pero más bonito se mira Cada año su feria con su tradición De cañón de Cuchipilas De la que yo me la quiero De mérito Zacatecas De la que yo me la quiero Que me rico Zacatecas ¿Alguien es el que más quiero? Con gusto vengo a cantarles lo que yo siento en el corazón Que soy de mero Zacatecas, llena de un pueblito cerca del cañón Con gusto vengo a cantarles lo que yo siento en el corazón Que soy de mero Zacatecas, llena de un pueblito cerca del cañón El cañón de Cuchipilas El cañón de Cuchipilas El mérito Zacatecas ¿Alguien es el que más quiero? El cañón de Cuchipilas El mérito Zacatecas ¿Alguien es el que más quiero? ¿Alguien es el que más quiero? Mujer, te sigo amando locamente No sé si tú me quieras como yo Tu imagen llevo dentro de mi pecho Y hoy vives en mi pobre corazón Tú eres de mis sueños Tú eres de mis sueños la princesa Y eres la que inspira mis canciones Si algún día tu cariño me faltara Ya no tendría motivo mi vivir Cómo te quiero chiquitita Y hoy vives en mi pobre corazón 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 Ya llegó diciembre, viene navidad El día veinticinco viene el niño Dios Y en todas las casas de mi lindo México Focos de colores brillan con su luz En una ventana yo mire al pasar En un nacimiento al niño Jesús Y junto con él la luz del creador Su madre María y su padre José Hoy en estos días me nace el cantar Del fondo de mi alma con mucha emoción Con mucho gusto les invito a ustedes A que me acompañen en esta canción Navidad, navidad, linda navidad El niño ya nació, que felicidad Navidad, navidad, linda navidad Pase el mundo a los hombres de nueva voluntad Feliz navidad Pasen sus corazones Y que el año nuevo Dios nos guíe por el buen camino Son los deseos de Arturo, Reyes, Juvenal, Francisco, Javier, Rafael y Cuco Tus amigos los Acuario de México Hoy en estos días me nace el cantar Del fondo de mi alma con mucha emoción Y con mucho gusto les invito a ustedes A que me acompañen con esta canción Navidad, navidad, linda navidad El niño ya nació, que felicidad Navidad, navidad, linda navidad Pase el mundo a los hombres de nueva voluntad Madness, navidad, linda navidad O sea, que felicidad O sea, que felicidad No hay más bonito en la vida como esto que ahora siento Por eso con toda mi alma canto porque ando contento Vamos a brindar señores y que muera el sentimiento Cerveza al tiempo no quiero, sírvanme de la hielera Hoy tengo ganas de darme una buena borrachera Y llevarle serenata a la mujer que más quiera Me gusta gozar la vida, por eso vivo cantando Y si me miran borracho, yo voy a seguir tomando Pónganle hielo a las otras que ya se están calentando Amigos tengo de sobra y mujeres te amonto Pero esa de ojitos verdes me hizo perder la razón Porque la llevo clavada dentro de mi corazón La cerveza es pa' tomarse, pa' comprarla es el dinero Mis ojos para mirar a la mujer que más quiero Y si ella me despreciara por su amor borracho muero Ya con esta me despido, ay les dejo la hielera Ya me despido de ustedes porque mi amada me espera No más le doy serenata, seguimos la borrachera Viene la muerte luciendo Sus llamativos colores Ven dame un beso pelona Que ando huerfano de amores El mundo es una arenita El sol es otra chispita Que a mi me encuentran tomando Con la muerte y muy cerquita No le temo a la muerte Más le temo a la vida Como cuesta morirse Cuando el alma me herida Dicen que van a asustarme Llevándome a tu presencia Si estás durmiendo Mi vida Es natural Si despiertas Se va la muerte Cantando Por entre las nopaleras Y en que quedamos pelona Me llevas o no me llevas Más le doy serenata Más le doy serenata Empezamos jugueteando Empezamos jugueteando Dándonos de besos en cualquier lugar Éramos dos gotas de agua Que soleamos juntos al amor jugar ¿Qué pasará con tu amor? Que está lejos de mí Que aún no puedo olvidar Y aún no puedo olvidar Y es que juntos Conocimos el amor Y en la mano por las calles Tú y yo Brillaba siempre nuestro amor No, no te puedo olvidar No te puedo arrancar Ya de mi corazón Sé Que estás lejos de mí Y el recuerdo de ti Te hace mucho llorar Hoy Yo quisiera saber El motivo por qué Nuestro amor se murió Es que quizás No quisiste compartir La alegría y la tristeza Junto a mí Mi corazón llora por ti No quisiste No, no te puedo olvidar No te puedo arrancar ya de mi corazón Sé que estás lejos de mí Y el recuerdo de ti me hace mucho llorar Hoy yo quisiera saber el motivo por qué nuestro amor se murió Y es que quizás no quisiste compartir La alegría y la tristeza junto a mí Mi corazón llora por ti Mi corazón llora por ti Mi amor es como una raya en el agua El tuyo es un venenoso adijón Que más y más me clava, que más y más me clava En medio del corazón Malaya, que tú también lo dijeras Malaya, pero eso no puede ser Me ves como si estuviera Me ves como si estuviera Malaya, pintado en una pared Música Ay, 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 ay allá Ay, 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 ay allá Tendrá que llegar el día Que sin consideración Te clave en el aguijón El agujón, ni penas como las mías Me voy a curar con otros amores Las penas que con el tiempo me diste A ver si poquito a poco, a ver si poquito a poco Te puedo echar al olvido Tendrá que llegar el día que sin consideración Te clave en el aguijón, el aguijón Ni penas como las mías Me voy a curar con otros amores Nadie me puede ver en tu casa Todos me miran con gran desprecio Dicen que yo no valgo la pena Dame de ser tu amor y tus besos Pero que tal si me compro para llevarte conmigo Te llevo lejos, muy lejos Para perderme contigo Yo siempre te he querido, de veras No sé si tú también lo habrás hecho Pero tus familiares que plano Siempre me ven con triste desprecio Pero que tal si te compro para llevarte conmigo Te llevo lejos, muy lejos Para perderme contigo Pero yo no te quiero Quiero hacer daño Quiero hacer daño Quiero que seas feliz y dichosa Quiero que seas feliz y dichosa Pero los de tu casa se oponen Nunca te dejarán ser mi esposa Pero que tal si te compro para llevarte conmigo Te llevo lejos, muy lejos Me llevo lejos, muy lejos Para perderme contigo Nadie me puede ver en tu casa Todos me miran con gran desprecio Dicen que yo no valgo la pena Para merecer tu amor y tus besos Pero que tal si te compro para llevarte conmigo Te llevo lejos, muy lejos Para perderme contigo Te llevo lejos, muy lejos Pуетico No, yo no Hurry ¡Gracias por ver! El foco de aquella esquina cuantas veces se fundió Los vecinos se decían que foco tan valedor Pero es que ellos no sabían que el foco lo funde ayer Hubo unos que hasta dijeron que en esa esquina espantaban Que a una sombra se miraba por las noches que volaba Y le pusieron por nombre el de la esquina embrujada Que foca ni que ocho cuartos era yo el que brincos daba De la barda de la casa al puente de la enramada Porque me venía siguiendo el marido de mi amada Música Al día siguiente volvía y un foco nuevo encontraba Le tiraba una pedrada pa' que luego se apagara Era la señal secreta que teníamos yo y mi amada No sé si fue embrujamiento o los besos que me daban Lo malo de todo fue que me resultó casada Y el marido anda diciendo que la esquina está embrujada Que foca ni que ocho cuartos era yo el que brincos daba De la barda de la casa al puente de la enramada Porque me venía siguiendo el marido de mi amada